¡Sigue, sigue! ¡Bien! Mientras un pasareal otro lado del mundo Y me iré escuchando las voces que vienen de mejor Se cruzan los deseos en el puente azul Buscándose en los ojos la estrella del sur Cayeron las palabras como gotas de lluvia en el suelo Por el puente azul a las nubes se fue el pensamiento Le tocó después a la tierra volver de regreso Se cruzan los deseos en el puente azul Buscándose en los ojos la estrella del sur Cayeron las palabras como gotas de lluvia en el suelo Por el puente azul algún día tú y yo nos esperemos